Ahora, güey, con esta dualidad, ¿qué tienen de qué? ¿Cuántos años tienes tú, güey? 15. ¿Tú? 15. O sea, nosotros tenemos más de 20, güey. Ya, 20, 21. 21, 21. 21, yo también tengo 21, güey. Entonces, sí, este nuevo aire, güey, pero pues ya son generaciones diferentes. Somos generaciones diferentes estos güeyes, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo congenia esa sinergia de un güey de 15 años con un güey de 21, güey? Sí. Claro, decías, o sea, queremos darle un nuevo aire, pero como tú ves el rock, como tú creciste con el rock, no es la misma manera que hiciste tú, ni tú, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo conectan y cómo empatan esas ideas de, güey, el rock para mí, digo, los tres son diferentes, ¿verdad? Pero pues se conectan más generacionalmente hablando de Elías y Leo, güey. Es como, ¿cómo conectan contigo en esa onda, güey? Anda, güey. Una pregunta. Yo creo que hay algo que pasa, güey, con el rock y el metal. Y de hecho, ayer fui, salí, que salí con mis compas, me topé a un compa que tenía muchísimo sin ver, güey. Y, güey, de la nada vi que traía una playera de Nirvana y le dije, ¿qué pedo, güey? ¿Te gusta el rock? Y, güey, de la nada tomé un tema de conversación cañoncísimo. O sea, yo creo, yo siento que más el rock es el género que más une personas. O sea, siempre que encuentras a alguien que en verdad le gusta el rock, te agarras platicando y simplemente conectas. O sea, como que a través de la música, no... E intentas de que explayarte y decir de que, güey, escuché a esta banda o de que ya los escuchaste y de que, no, Simón, güey, de que están súper chidosos. O sea, y así te vas. Y yo creo que como tenemos eso tan en común, que nos encanta el rock, pues no ha sido difícil bondear y...